Hola, querida familia Chile al Mundo. Aquí compartiendo los avances de lo que son las fallas 2022. Después de dos años de parón, estamos ya en Valencia viviendo esta fiesta universal. Esta es una pequeña maqueta de fallas que vendrán en el mes de marzo, que viviremos las fallas aquí en Valencia. Esta es una pequeña muestra, ya vamos a ir informando y comentando de cómo se viven las fallas aquí. Estos monumentos, que tienen un tamaño de 10, 12 metros más o menos, cada 15 de marzo se hace la denominada planta y el día 19 por la noche es cuando se queman. Estos son, insisto, son maquetas. Ya tendrán la posibilidad de ver los tamaños reales. Son verdaderas obras de arte las que cada fallero, cada maestro fallero, como se denomina la persona que hace estos monumentos, se empeñan en cada año superarse. Esta falla fue del año 1988, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.